¡Wepa! ¡Es Jansen! Y por supuesto, estás en la mezcla con DJ Yayo Mira a todas las niñas como lo mueven, mueven Con sus cositas sexys nos te entretienen, tienen Y mira a todas las niñas como lo mueven, mueven Con sus cositas sexys nos te entretienen, ¡Ajá! ¡Wepa! Ok, y ahora todos los hombres, pónganse detrás de su pareja, empiezan a moverlo a la cuenta de tres ¡Un, dos, tres! ¡Perengueando! ¡Oh, oh! ¡Perengueando! ¡Oh, oh! ¡Perengueando! ¡Oh, oh! ¡Perengueando! ¡Ajá! ¡Perengueando! ¡Oh, oh! ¡Perengueando! ¡Oh, oh! ¡Perengueando! ¡Oh, oh! ¡Perengueando! ¡Ajá! ¡Pirra, pirra, pirra, pa! ¡Wiii! Échate pa' acá, dale, échate pa' acá DJ Shaggy, DJ Coquiz, Candela Pura, una más, una más Merequeando, mujeres merequeando, merequeando, los hombres merequeando, así Merequeando, mi gente merequeando, ay, merequeando, latinos merequeando, huepa Merequeando, mujeres merequeando, oh, oh, merequeando, los hombres merequeando, así Merequeando, mi gente merequeando, ay, merequeando, latinos merequeando, huepa Merequeando, pa' yo vengo arrasando, con DJ Coquiz tenemos el barco, yo con mi gente los tengo bailando Ay, yo lo latino voy representando, con mi ritmo pegajoso, que es un baile bien sabroso Que le traigo a mi gente, que me gusta el ambiente, y mi Dime 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!